¿Qué hago? 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 Gracias. Hola, buenas. Buenas. Dime cositas. ¿Vio mi mensaje? El del pedido medianamente grande. Eh... Te lo digo en un momento, porque creo que no... De parte de... ¡Ya llegué! ¡Oh! Es que... No, lo pregunto más que nada porque estoy rebuscando. Estoy rebuscando que tengo un montón de mensajes como tal. En las alertas del negocio. Vale, yo es que acabo de abrir. Antes estaba mi compañero. Ah, vale. Acabo... Acabo de ver... Acabo de ver... Acabo de verlo. Acabo de verlo. Vale, 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 vale. Pues entonces te lo hago en un momento, no te preocupes. Sí, sí, por eso, por eso. Vale, vale, vale. Yo ya me estaba preocupando y digo... ¿Qué es lo que está pasando? Vale. ¿Tres... ¿Trescientas, maticho? Sí, trescientas. Vale. A ver, el agua es baratilla. O sea, te sale a treinta y cinco cada una. Pero entonces... O sea... Serían diez mil quinientos. Diez mil quinientos. Ajá. Hostia, pues en el banco no tengo. Eh... ¿Cuánto... Tienes? Y si bajas... ¿Tienes? ¿Cuántos hables? Es que ya las he pedido. ¿Cuánto dinero tienes? Claro, es que normalmente la gente que pide por si tiene dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes, anda? Es que... Entonces... Vale. Escuchame, hacemos una cosa. Tú pagas los seis mil ya que estamos y yo pago el resto, anda. Me cago en la puta. Ay... Escuchame, esto es un... Es que el pedido es para... Dices, ¿sabes? Ah, vale. Me van a dar luego. Claro. No tienes ning... Nadie despierta por ahí, no. No tienes a nadie... Vale. No te preocupes. Es que nunca os pillo abiertos y digo, no puedo perder. Hostia, pues... Ahora estamos abiertos más. Ahora, en teoría, por lo que he podido más o menos intuir, llevamos todo el día abiertos. Desde las tres de la tarde. Mentira. Mentira. Supuestamente. Mentira. Falacias. Supuestamente. Es una falacia. ¿Sí? Sí. Pues echaré... Echaré bronquilla, entonces. Porque... Ahora... Ahora explico que se acumula la gente. Bueno, sí. Sí, sí. Tú... Tú dame. Tú dame coseca. Vale, mira. Yo te dejo lo que te puedes... Lo que te puedes costear ahora, ¿vale? Sí. Y el resto te lo doy cuando... Cuando eso. No te preocupes. No te preocupes. Por favor. Soy pobre y andrín. Eh... No te preocupes. Vale. Pues con esto te da para 170. Te lo dejo por aquí. Eh... Ah... Ah, bueno, claro. Eh... En qué coche te lo dejo. Eh... Si quieres... Bueno, no sé. Hombre... Habrá... Habrá... Habrá venido en coche, ¿no? Sí. Vale, vale. No te preocupes. Vamos a ver. Pero tú eres tato. Claro. Eh... Yo voy a coger 5. No te preocupes, anda. A veces pasa... A veces pasa que estas cosas... Perdón, Ederdo. Luego, ahora que te desocupes, te pido el número o algo y... Y te costeo... Bueno, de hecho... Eso lo podemos gestionar rápido. Pero ponme las botellas, por favor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh... Eh... Hola. Ah, a ver. ¿Qué pasa? Ah, no, no. Pensaba que tenía que abrirte yo para... Vale. Con los 6.000... Eh... Oh, ay, no. Eh... Tengo un problema. Ah, vale. Ya he solucionado. No me jodas. No, no, que me he quedado pegado al coche. Vale. Con el dinero que tenías te da para eso. Te faltarían 130... Que serían los 4.000 restantes. Añádame como Atenea, ¿vale? O sea, aparezco así, supuestamente. Pero añádame como Atenea. Vale. Atenea elisis. ¡Ops! A ti te añado como... Tienda General... Cero... El tendero... Uf, le tengo una rabia a ese nombre. ¿En serio? Sí, no, no gusta nada. Cada vez que lo llaman Badulaka. En plan, ¿qué? ¿Qué es ese Badu? Suena un indio o algo. Pues te quito el segundo apellido que sale, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Tú que entiendas algo como puedas. Yo estaría dos horitas más o menos. Vale, no te preocupes. No te preocupes. De verdad, que no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vale, ahora sí. El pedido del... Delete. Tú sí tienes dinero, ¿verdad? Vale, no te preocupes. Siempre tengo, no te preocupes. Vale, si no me equivoco. Es este el pedido. 200 sazonadores. Empezaba así, ¿verdad? Nick. Empezaba así, ¿no? Por 200 sazonadores, 30 de gamba y 50 de pollo. ¿Cierto? Vale. Es que lo tenemos... Ayer lo gestioné de una forma nueva el tema de los pedidos. Y me está acostumbrando a todo el día y mira que lo he hecho yo. Que hoy no he tenido tiempo para nada. Encima iba a abrir antes. Pero luego... Dejémoslo en que tenía cuestiones. Vale. Te dejo esto por aquí. Vale. ¿Qué quieres, una hamburguesa con cebolla o sin cebolla? ¿Qué coña quiere? Mira. Joder, vaya. V, estoy cogiendo las cosas para el noodle. Pero dos también. V no está, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Vale. Y ya lo has pagado. Lo puedes llevar encima perfectamente. Te lo doy si quieres. Vale. Porque... Como este pedido ha sido cortito... El próximo ya será más grande. Ya, no, no, imagino. Tipo... 500 sazonadores y cosas de esas a lo mejor te pido. Ah. ¿Qué quieres? Porque sin cebolla o sin cebolla. Bueno, en fin. Antes se estaba penando por agua. Pero de repente tengo como 130 botellas de... Aquí al lado, ¿sabes? Venga, anda. Suerte. Buenas tardes. Buenas. Pido cositas. Mira. De comida y de bebidas que tienes que es lo que más llenes. Vale. A ver cómo te explico esto. Lo que más llena... Yo es que suelo ser simplón. Suelo comer o perrito caliente o hamburguesa. Pero hay un montón de gente que suele pillar fritos a veces. Los fritos suelen ser más baratitos también, por cierto. Fritos y doritos. 2-10. 2-10, pared. Sería... ¿Por qué no tenéis cómo calentar la comida, no? No. Y qué putada. Claro, es que entonces saldría más barato haceros... Eh... Un pollito. Creo que era pollo. ¿Pollo o pescado? Una de dos. No, no tenemos microondas. No tenemos ni microondas, ni... Es para... Ay, qué putada. Ah, vale. Ah, coño, vale. Vale, 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 vale. Entonces sí, lo entiendo. Bueno... No es ninguna cena romántica, ¿eh? No, no. Es que mi compañera come, ¿sabes? Bueno, es una pasión que tengo desde chiquitita, eso de comer todo lo que... Bueno, y si solo fuese comer... Bueno, el caso, fritos, ¿verdad? Porque ese sería... Serían totales, espérate, serían 5, 5, 10, 13 fritos. ¿Cuántos serían totales? ¿13 fritos? Esto es lo que calculo en el momento. ¿Me vas a dar 3 fritos? ¿Eh? Joder. ¿Me vas a dar 3 fritos, tío? Eh... Pero ¿y este tío? Otra vez llamándome, tío. El muerto de la manestra. ¿Te lo digo yo? Para él todos son muertos de la manestra. ¿Te lo puedes creer? No se lo recogeré. Vale, 2730, anda. Vale, vale, vale. Súmale 13 botellas de agua. ¿13 de agua? Vale. Sí. Pero ¿y este audio? ¿Dónde ha salido? Cribo, dime. Jaul. No, no me... Escucha. Que vaya cargamento voy a... Escucha. Voy a llevar pollo para hoy y para mañana. Ya, ya, ya. Pero bueno, que tú escuchas de que mañana tranquilo que dura, ¿eh? Escucha, y si no, no recalienta. Está rico, ¿eh? No te rías, gilipolle, venga. Nada, nada. En 2 minutos. Y te presentas de repente ahí con... Con bolsita de frito. Buenas. Comida, comida, comida. Vale, 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 vale. Te lo cobro a ti, ¿verdad? Sí. Vale, vale, vale. Sí, porque ayer no se lo vas a cobrar, ¿no? A ti no te... Obvio no, obvio no. No beben las pintas de pobre. Hostia, no sabía yo que tenía pintas de adinerado, ¿eh? Vale, te dejo esto por aquí. ¡Oh, de la puta! Mira que ha avisado. Vaya rasca, ¿eh? Ni la lotería, hijo. No, la lotería es más cara. Por eso te he preguntado si... Me he puesto a estar nervioso para abrir el banco, ¿eh? Por eso te he preguntado si tienes para hacer la comida, porque te sale mucho más barato. Vale, listo, ya lo he pagado. Sin miedo, sin miedo, Alecito. Venga, va. No miras la cuenta bancaria. No lo he mirado, le he dado. Le he doy directamente a aceptar el pago. Ya está, ni lo he mirado. Te lo he mirado por aquí y esto por aquí. Y no tiene... ¿Te... ¿Puedes? No, vale. Pues el agüita va a ir para ti directamente. Creo que él no puede. Ya, vaya, contrólate, ¿eh? ¿Qué? Contrólate. ¿Qué he hecho ahora? No, no, por si acaso. Que aquí te dan cuatro botellas de agua y las cuatro botellas de agua de allí aquí no duró nada.